Bienvenidos a la jugada financiera, entrenamiento de bolsillo, con Gaby González y Nery Rueda. En el 1670 AM, Radio Anáhuac, amplía tus sentidos. Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la jugada financiera, entrenamiento de bolsillo. Ya saben, siempre, con mucho gusto estar aquí con ustedes y estamos, ya lo saben, Gaby González y Nery Rueda. Bien, amiga, ¿cómo te va? Y bueno, muy bien, Gaby, muchas gracias. Y bueno, si nos están viendo por el canal de YouTube, entonces están viendo a nuestro invitado, Daniel Roa. Daniel, mil gracias por venir tan joven y con tanto conocimiento a dejarnos exprimírtelo. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer, la verdad. No, gracias por aceptar. Y el tema de hoy, buenísimo, porque es el costo de las plataformas digitales, que hoy por hoy, pues, nos han salvado la vida, verdaderamente. Pues, nos han salvado en cuanto a que nos han mantenido entretenidos, Nery. Y eso yo creo que han salvado familias y matrimonios. Estoy totalmente de acuerdo. Daniel, siempre nos gusta empezar de la misma manera el programa, y eso es con una autopresentación de nuestro invitado. Decimos que es para que tú puedas platicarnos lo que quieras y callar lo que quieras. Así, en tus propias palabras, ¿quién es Daniel Roa? Pues, yo soy, bueno, actualmente soy un estudiante en el Tecnológico Monterrey. Estoy estudiando en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Tiene un nombre más rimbombante, pero es más conocido por ese nombre, la verdad. ¿Cómo se llama? Tengo 23 años. Me encanta aprender cosas nuevas, me encanta investigar cosas y no me gusta quedarme quieto. Y ya si sale algo nuevo y me llama mucho la atención, me encanta seguir aprendiendo temas nuevos y temas que surjan en general. Oye, a mí me encantaría tener alumnos como tú. Sí, me encanta aprender. Gracias. Oye, sí, y además, bueno, yo no sé, yo creo que estas generaciones actuales están muy movidas con tutoriales, con todo eso. Sí, a mí no está con que yo, mis respetos, la verdad, esta juventud de ahora que se oiga muy arcaico lo que es el término, de verdad, sí, me sorprenden. Sí, Gaby, está padrísimo que tengan muchísima información y que la puedan adquirir, pero no todos la quieren adquirir, como es el caso de Daniel. No, totalmente de acuerdo. No está tan fácil, amiga, pero pues por eso tenemos estos invitados. Exacto. Dani, ¿y a qué te dedicas además de ser estudiante? Porque ya estás terminando, ¿no? Sí, ya justamente estoy en mi noveno semestre, ya me gradué este semestre y ya, pues a ver qué sigue del lado educativo, perdón. Y actualmente soy, ¿cómo se llama? Intern en IBM, estoy en la parte de seguridad, bueno, sí, de Data Security and Privacy. Este, ya yo ahí la armo de consultoría, llevo, ahí, ya estoy desde mayo, unos cinco meses, creo. Claro. Si no me falla. Este, y sí, la verdad, me está gustando muchísimo el área, es un poco más administrativo de lo que hago generalmente, pero me gusta muchísimo lo que aprendo ahí. No, hombre, o sea, estás ocupado, bendito sea Dios. Por suerte, sí, entre la carrera y el trabajo, sí estoy bastante ocupado. Sí, bueno. Y también, bueno, pues igual, y este, si alguien te escucha aquí y quiere contactarte para ver si, si terminas de novio, este, también. Ese es un huequito. Sí. Sí, ahí sí puedo hacerme espacio, no hay problema. Adelanto mis tareas y ya. Siempre hay tiempo. O si, o si el pretexto a la asesoría y ya luego pedimos tus datos o si quieres que te contacten en redes, tú nos dirás. ¿Quién quita si es buen pretexto? Tengo una duda, Dani, y te contactan. Eso. Prefiero en mi LinkedIn o mi Twitter. Lo que quieras, Dani. Tú no quieras Twitter o en Instagram. Ese también es buena idea, no se me había pensado, no se me había ocurrido. O actualmente con eso que está de moda el TikTok, podría ser el TikTok. Sí, ahí sí te quedó mal, no tengo TikTok. Oye, Dani, pues empecemos. El programa de hoy se trata de que nos platiques de costo de las plataformas digitales. Pero siempre, primero hacemos definiciones. ¿Qué es una plataforma digital? Bueno, básicamente, y es la respuesta más común, puede ser una aplicación o puede ser una página web en donde ofrecen como contenido para que tú puedas ver esto, ¿cómo se llama? En internet. No lo tienes que descargar, ya se puede descargar, por suerte. Pero básicamente está disponible para todos aquellos que tengan una membresía. Puede llegar a ser gratis, dependiendo del servicio. Y generalmente son de ciertos contenidos en específicos o ofrecen diferentes contenidos en general. Entonces, es una aplicación o una página en donde, que ofrece cierto contenido para usar internet. O sea, sin internet, si no puede existir una plataforma que no sea a través del internet. Exactamente. Y es porque gracias al internet podemos estar viendo los videos, podemos estar escuchando música. Yo puedo ver mis tutoriales sin problema. Y ya es por eso que han surgido muchos contenidos distintos a lo largo de los años. Oye, ahorita te dices que han surgido muchos contenidos en estas plataformas. Entonces, ¿hay diferentes tipos de plataformas? Están los... Ah, perdón. No, de la tele, ¿cuál está? Vale. Están los clásicos como Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, que ofrecen como series y películas. Hay como de eventos deportivos, como los de Fórmula 1, los de la NBA, NFL, los del béisbol de allá de Estados Unidos. Hay de música, como lo son Spotify y Apple Music. Hay de podcast, como viene la aplicación de podcast en los aparatos de Apple. Y también en Spotify, que compraron justamente una red de podcast hace unos años. No, hace unos años ya. Y también hay de audiolibros, perdón. Que el más grande que domina el mercado creo que es Amazon con Audible. Y ahí hasta... Lo padre de cada uno de estos es que para que haya más competencia, cada uno ofrece como cosas distintas. O como contenido exclusivo para cada uno. Ok. A ver, por ejemplo, ¿YouTube no sería una plataforma digital? De hecho, sí, y se me olvidó mencionar ese, porque igual tienen su plataforma digital, ofrecen contenido gratuito. Y además, hace un par de años sacaron una membresia que se llama YouTube Premium, creo que se llama actualmente. En la que también sacaron series exclusivas. Y hay varias que han sido nominadas a Emmys, como contenido web educativo. Y ya, pero sí hay de diferentes áreas. No solamente de series de televisión. No se queda como en ese ámbito específicamente. Ok. Y también creo que hay, bueno, por lo que he visto, hasta de videojuegos, ¿no? Que ya está. Puedes, este, ya casi, si quieres no comprar el videojuego, el cartucho, ya tienes hasta para jugar en línea, descargar y demás. Sí, ya, bueno, eso es algo que ha estado creciendo muchísimo en los últimos años. Este, es un mercado que apenas está creciendo porque es más, es más complicado, como se llama, hacer streaming de un videojuego que de una serie. Porque de un videojuego tienes que tomar en consideración los controles del jugador, tipo qué botón presionó, a dónde se está moviendo. Y tienes que asegurarte que no haya, ¿cómo se llama? Como cierto retraso al momento de estar comunicando esa información. Porque si no, se puede perder como la experiencia de ahí. Pero sí, ya existen esos servicios. De hecho, yo soy miembro del de Xbox, que se llama Game Pass. Y yo lo que puedo hacer es, yo tengo acceso a una librería vasta de juegos. No sé cuántos se han prestado muchísimos. Y yo puedo descargarlos a mi consola o a mi computadora. Y yo los puedo jugar desde ahí. Y lo padre es que se sincronizan el progreso de mi computadora con el Xbox. Entonces yo puedo jugar en donde yo quiera. Y además, creo que es a finales de este año que va a salir aquí en México. Va a salir la versión de streaming ya en los teléfonos. Para que yo pueda jugar, bueno, para que las personas también, perdón, puedan jugar sus juegos de Xbox en iPads, iPhones, Android. Hasta en las computadoras. Sin la necesidad de tener un Xbox. Daniel, me siento súper mal de hacerte esta pregunta. No hay problema. He escuchado mucho eso del streaming, pero siento que el streaming es algo que ya no ocupa internet. Ah, sí. Es una muy buena pregunta. El streaming sí necesitas a fuerza si tienes una conexión a internet. Porque estás... Sé que va a sonar muy raro el término. Pero vas a estar streameando con tu Netflix. Si vas a ver una serie que no puedes descargar en Netflix, porque aunque haya muchas series que estén muy padres que puedas descargar. No se me ocurre ningún ejemplo en este momento, por mala suerte. Pero sí hay contenido que a fuerzas no vas a poder descargar en tu aparato. Entonces, se le conoce streaming como eso que estás como visualizando en una pantalla, pero no lo tienes descargado en tu dispositivo. ¿A qué? Necesitas a fuerza estar conectado para poderlo seguir viendo. A una red. Exactamente. Si te desconectas de la red, ya no puedes seguirlo viendo. Sí, te va a quedar atarantado el aparato o tu página web. Lo que tú estés viendo y se congela y ya no viste nada. Justamente. Ok. Ok, ok, ok. Porque había escuchado muchísimo el término y mira qué equivocada estaba. Yo pensaba que justamente streaming era como bajarlo y poderlo ver sin internet. Y es justo lo contrario. No, estaría padrísimo que se pudiera hacer así, pero por mala suerte, no. Ok, ok, ok. Buenísimo. Yo estoy aquí apuntando. Yo también ya estoy listísima aquí con mi cuaderno en mano. Oye, Dani. ¿Y qué pasa con cosas como la que ahorita estamos usando? El Zoom o WebEx o Hangouts Meet. ¿Esas son plataformas digitales o esas son otra cosa? Son más como herramientas de teletrabajo. Así es como yo las catalogaría. Porque no, es decir, sí son plataformas hasta cierto punto. Pero ya por la época en la que estamos ya son más como, ¿cómo se llama? Como aplicaciones o, sí, como aplicaciones que nos ayudan a colaborar con las personas, a comunicarnos. Por ejemplo, este Meet de Google hace la misma función, pero es del buscador. Zoom lo puedes descargar o lo puedes tener entre el buscador también. Teams también, que es más usado como para hacer teletrabajo en general. O Home Office. Y la maravilla de todas estas es que se pueden descargar también en los aparatos, en tu teléfono, tablet, etcétera. Pero el punto es que no es streaming porque no es un contenido como tal. Exacto, exacto. Me gusta, me gusta como lo dijiste. Esas son más bien aplicaciones digitales o herramientas digitales para poderte comunicar. Exactamente. Pero no son plataformas porque hace un momentito nos dijiste que las plataformas tienen que ofrecer un contenido. Justamente. Buenísimo. Ok. Ay, gracias por sacarme de esto. Oye, es que estamos aprendiendo todos los días. Nosotros seguimos aprendiendo. Y perdonen, yo creo que todos, así que no digan que es generacional. Yo creo que a todos nos sirve porque esta parte de repente nos sobrepasa. Entonces, y más ahora, bueno, entrando si quieres un poquito, Dani, a todas las plataformas de streaming, ¿se vale decirles así? O de contenidos. Entonces, ahorita hay una variedad grandísima. La verdad es que hay muchísimo, creo yo, y que más que nunca, si lo vemos nosotras del lado financiero, que a nosotros nos interesa toda esta parte, hay tanto que la gente se puede perder entre la oferta, porque ya no sabes ni qué hay, qué te ofrecen, cuál es la diferencia entre unas y otras, este, y los costos, porque además a lo mejor uno puede pensar, ay, no cuesta nada y vas pagando una y otra y otra y a la hora de sumarlo se te va muchísimo dinero. Entonces, ¿qué te parece? Sí, me ha pasado eso. Si entramos un poquito a ver cuáles son las principales que tú conozcas de plataformas y que nos puedas decir a lo mejor costos y que veas tú qué contenido ofrecen o a lo mejor nos puedes decir qué creen. Esta está a lo mejor mucho más familiar o más dirigida a niños o esta tiene de todo. Que nos platiques un poquito, ¿qué te parece? Va, me late. De hecho, las que se me ocurren principalmente de video específicamente y son las que han tenido un auge enorme ahorita por la pandemia, porque han lanzado con contenido exclusivo, son Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney Plus. Sí, esas serían como las cuatro más grandes ahorita. Y sinceramente, yo he encontrado contenido en cada una de ellas, pero es porque igual me gusta como explorar qué series tienen, me gusta ver qué contenido exclusivo tiene cada una sobre la otra. Y, por ejemplo, algo que tiene cada una de estas, puede ser muy distinto a lo que ofrecen otras plataformas. En Disney Plus están las caricaturas que todos veíamos cuando éramos niños. Está todo el catálogo de Star Wars, que en lo personal me vuelve loco. Está Star Wars, está todas las películas y series de Marvel que están muy, muy buenas también, si alguien no las ha visto. Están los cortos clásicos de Disney. No están todos aquí por mala suerte, pero sí van a poner todos los cortos clásicos de Disney aquí, o la mayoría. Pero sí hay películas clásicos, hay desde, ¿cómo se llama? Desde las películas clásicas de princesas como La Cenicienta, La Bella Durmiente. Hasta no tan de princesas como Tarzán, El Planeta del Tesoro, que es una película muy, muy buena también. Y así va consecutivamente. Y, bueno, eso es de un lado. Luego tienes, pues, ¿cuál es un buen ejemplo para esta? Creo que HBO Max, vuelvo a colgar de HBO Max. Como tienes todo el catálogo de HBO en HBO Max, puedes ver Game of Thrones, aunque ya haya acabado. Puedes ver series que están creciendo mucho, como Westworld. Series exclusivas. Igual me gustaban mucho las series de Cartoon Network, entonces están ahí. Pero series exclusivas, ¿cómo se llama? Hay una que se llamaba, creo que era The Air Hostess, en la que sale Kaylee Cuoco, la actriz de Penny de The Big Bang Theory. Que la verdad está buena y sí la tengo que seguir viendo, solamente he visto un episodio. Pero Disney Plus tiene un contenido más enfocado como a familias en general. Y no pasa del límite para adolescentes. Y en HBO Max encuentras de todo, desde catálogo infantil hasta cosas más para adultos, como los Game of Thrones. Oye, y pregunta rapidísima, también aquí hay alianzas, ¿no? Entre empresas, creo que también se han generado muchas alianzas. Justamente, algo que ha salido muchísimo, y específicamente con estos servicios de streaming, es que para que gente la contrate ofrecen promociones, ofrecen alianzas entre empresas. En mi caso, que es este, creo que es HBO Max. Lo que ofrecen es que también, si tienes Infinitum, si tienes ya un proveedor como Sky o Easy, este, te ofrecen HBO Max y te lo pueden llegar a ofrecer gratuitamente. Sí. O te bajan el precio, no me acuerdo cuántos pesos al mes, pero era bastante más barato. Sí, ahorita justamente Infinitum de Telmex con HBO te está ofreciendo de aquí a diciembre gratis, y ya en enero, si te decides quedar con él, te empiezan a cobrar 150 pesos, 149 pesos. Pero, ¿cómo anda ahí el precio de cada una de estas? ¿Es similar Netflix que HBO que Disney o cómo anda ahí la cosa? Esa es una muy buena pregunta, y es un poco complicada la respuesta en general. Y digo que es complicada porque aún dentro de cada una de estas plataformas de streaming, cada una tiene precios distintos. Ponto tienen precios bases, estándar y como super, hiper, mega premium, y cada uno ofrece cosas distintas. Ponto hubo una época en la que en mi familia teníamos Netflix, creo que era por la versión estándar, no la básica, y eran creo que casi 200 pesos al mes, una cosa así. Y solamente podíamos hacer streaming en dos aparatos y descargar cosas en dos aparatos. Ok. Y no fue hasta hace un par de años que yo les dije, oigan, ¿saben qué? Hay que comprar la versión. Sí, yo también, exactamente, yo quiero verlo en mis aparatos, yo quiero estar en mi cuarto viendo alguna serie, y es porque no quiero convivir con ustedes ahorita. Entonces, pues ya, ahorita tenemos la versión premium, creo que se llama. Ok. Que son 250 pesos al mes, son cuatro descargas en cuatro, sí, cuatro aparatos para descargar, y en esos mismos cuatro aparatos puede estar streaming al mismo tiempo, sin problema alguno. Ok. Ahora, pero fíjate lo que decía Gaby hace ratito, que aparentemente 250 pesos al mes no suena mucho. No. Disney, suponte que costaran lo mismo, si tienes Netflix y HBO y Disney, pues ya estás hablando de 600 pesos al mes, y estás hablando de más de 7 mil pesos al año. Bueno, entonces, si tú tuvieras que escoger una de esas, ¿por cuál te irías, cuál te parece la mejor en características? Ay, qué pregunta tan complicada y tan buena es esa. ¿O qué combinación tendrías? De hecho, eso sí se los puedo contestar y les puedo sorprender con la respuesta. Recientemente, hace unos días ya salió Star Plus, que es el servicio de streaming hermano de Disney Plus, pero es para contenido adulto en general, entonces puedes encontrar series completas como Los Simpsons, The Walking Dead, Family Guy, y hasta transmiten eventos deportivos gracias a que Disney es dueño de ESPN. Y la maravilla de eso es que si compras Disney Plus, y compras ahorita Star Plus en combo, te cuesta lo mismo que la membresía Super Hiper Mega Premium que les dije de Netflix. Entonces, son 250 pesos al mes por las plataformas. Ok. Ok, a ver, ¿qué te parece? ¿Tienes los precios que nos digas para más o menos darnos unidad? Por ejemplo, que vamos a compararte, te late desde la misma base, que todos tengan el mismo beneficio. Te late para ver, por ejemplo, si quisiéramos así, vernos pudientes. Chequen que yo iba a decir, si quisiéramos vernos bien codos. No, es que lo que yo quiero, lo que yo quiero comparar, Nelly, es, ¿qué pasa? ¿Cuánto cuesta las plataformas? Sí, por ejemplo, si sumamos Netflix, Amazon, HBO, Disney, y a lo mejor Star, y comparamos también, porque aparte de eso, está lo que tienen en casas, que muchas casas tienen, este, Total Play, tienen Sky, y entonces, si tú vas sumando, Nelly, ya puedes dejar de contratar alguna de esas, a lo mejor lo que llega directo a tu casa de servicio por cable, a irte a puro streaming, que a fin de cuentas, el servicio por cable, necesitas, en todo caso, es por fibra óptica, por internet, ¿cómo llega el servicio por cable? Creo que es por fibra, sinceramente no sé, eso sí es de las cosas que desconozco. Ok, entonces, a ver, si quieres dinos precios, Dani, y de ahí vemos que es lo que cuesta cada una. Va, a ver, de hecho, aquí justamente, ¿cómo se llama? Tenía las páginas abiertas antes de esto, por si las dudas, pero bueno, igual, tomen en consideración que hay ventajas y desventajas de cada una de estas, Sí, claro. Entonces, por ejemplo, hay servicios que te dejan pagar anualmente todo, entonces te ahorras una lana mensual, y ya solamente lo pagas un centón, o, pues, te arriesgas si lo pagas mensualmente, pero, sí, es muy raro encontrar eso que se pueda pagar anualmente, por mala suerte, pero bueno, este, les voy a dar las versiones, como súper, hiper, mega premium, para ver si les late, bueno, para ver cómo lo ven, con tu, de Netflix actualmente son 266 pesos al mes, por la versión premium, de HBO Max, creo que es la más barata, son 149 pesos al mes, de Amazon Prime, aquí está padre, porque se puede hacer de dos, aquí hay varias cosas de Amazon que me gusta que hacen, porque cuando te compras tu membresía de Prime, no la haces por el contenido en general, la haces para que también seas miembro Prime de Amazon, significa que son envíos gratis, te dan como, ¿cómo se llama?, ciertos beneficios por ser miembro Prime, es de ella, y lo padre de esto es que también te bajan el costo de, de esto mensualmente, porque al mes, si lo contratas mensualmente, voy a la redundancia, son 99 pesos al mes lo que estarías pagando, pero si lo pagas anualmente, son 899 pesos al mes, este, anuales, perdón, sí, perdón, está súper, digo, ahorita, ahorita de lo que has mencionado, por costos es lo mejor, porque además, como dices, te mandan muchos envíos gratis, entonces, si eres de los que compras en Amazon, pues, te viene muy bien, sí, creo que todos somos, creo que todos somos de esos por la pandemia, la verdad, lo que no era, por culpa de Gabi ya, oye, ahora yo qué, oye, y a ver, Disney Plus nos faltó, cuánto cuesta ahorita, lo que lo dijiste hace rato, pero no lo anoté, Dani, nos faltan dos plataformas, Disney Plus y Star Plus, y los voy a manejar, se los voy a, les voy a dar los datos, a ver, de Disney Plus mensualmente, son 160 pesos, ajá, y anualmente, son 1.600 pesos, ah, ok, sí, y por Star Plus, si lo compras independiente, de, ¿cómo se llama? de Disney Plus, son 200 pesos al mes, y son 2.000 pesos al año, ok, pero, si lo compras en paquete, con Disney Plus, son 249 pesos al mes, y no hay versión anual, no, no que yo sepa, estuve investigando y no encontré nada, ok, 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 pues es que también depende, eh, el contenido que te guste, y como siempre, llegamos a lo mismo, infórmate, o sea, claro, el catálogo, ve a lo mejor, el que parece de mejor precio, que es Amazon, pues resulta que no tiene nada de lo que te gusta, porque tú eres, amiga, amante de Disney, ¿no? entonces, pues mejor vete a Disney, y, y no pierdas el, el dinero de, de Amazon, pero si haces muchos envíos, pues, o muchos pedidos, pues a lo mejor es el que más te conviene, oye, puedes hacer muchas combinaciones. Lástima que no tenemos alguien más aquí para preguntarle, ¿cuánto cuesta Total Play? ¿Cuánto cuesta Skype? ¿Por qué has de cuenta? Si consideras todas las plataformas, Star Plus, separado de Disney Plus, con todo y todo, te salen ochocientos setenta y cuatro, si lo hacemos, ahorrando, los, son trescientos sesenta, ciento diez, setecientos sesenta y cuatro, si haces empaquete con Disney Plus y Star Plus. Claro, exacto. Ahora, si lo comparamos contra lo que tienen en casa, es que, si se va mucho dinero, y la gente no mide, porque creo que también hay tarjetas para recargar, ¿no, Dani? Creo que puedes contratar tarjetas. Sí, es, es algo que se ha vuelto más común. Yo solamente he visto de Netflix y de Spotify, pero son tarjetas que tú pagas, ¿cómo se llama? Doscientos pesos, doscientos cementa pesos, o las compras, por eso las canjeas, y dependiendo de la cantidad de dinero que hayas comprado, la cantidad de tiempo que te van a dar. Sinceramente, yo no las he usado, porque no, la verdad, porque nunca les he visto el uso. Yo soy más de registrar mis tarjetas y ya estar viendo cuál me conviene y cuál no. Este, pero sí, sí son bastante comunes. Dices que lo que tú haces generalmente es registrar tu tarjeta. Me imagino que te referías a tarjeta de crédito para que te hagan el cargo automático. La tarjeta, justamente la tarjeta de débito, pero lo que yo tengo es una tarjeta digital para eso mismo. Entonces, este, yo puedo estar viendo los cargos automáticos ahí y ya me ayuda como a llevar como, pon tú mi control, le hagas toda la cosa. Oye, Dani, y en ese sentido, cualquiera de estas que nos acabas de mencionar, si son como súper serias, ¿verdad? Si te dicen son, por ejemplo, si de Netflix te dicen 266 pesos mensuales, no te llevas sorpresas, no hay que te cobren más. Este, siempre has tenido buenas experiencias. Sí, sí, lo bueno es que sí, sí, como todas las plataformas y compras en línea, primero van a como hacer como una transacción de 20 pesos. Realmente no te los cobran porque es para asegurarse que tu tarjeta sí funciona y que no lo estás chamaqueando. Sí. Y ya nunca te van a cobrar de más, nunca te van a cobrar de menos, por mala suerte, pero, pero sí son bastante eficientes en eso. Ok. Esto sería con respecto a video, ¿no? O películas, series. Ahora, dijiste que también hay de eventos deportivos, de música, de audiolibros, de videojuegos. ¿Qué quieres ir? Ay Dios, yo la, sinceramente, yo, a mí me encanta escuchar música, entonces, sí tengo mi cuenta de Spotify, pero, es cuando mi familia escuche este programa, a ver cómo reaccionan, pero además de Spotify, también cuento, yo personalmente estoy pagando por mi cuenta de Apple Music, y es por dos cosas principalmente, me ofrecieron una prueba de tres meses a 100 pesos, y además por ser estudiante me están haciendo un descuento, entonces en vez de pagar 99 pesos al mes, por ser estudiante puedo pagar 50 pesos al mes. Uy, no, pues está, por 50 pesos tu familia va a decir que lo, que lo, que lo, que lo estás pagando. Sí, porque además es de mi propio bolsillo. Oye, pero a ver, esta parte de lo de estudiantes, está súper interesante, pero yo creo que la hacen publicidad, o cuando tú entras, buscas opciones, ¿de dónde sacaste esto? Porque luego, no todo el mundo se entera. Con tu, de las promociones para estudiantes, es más, les apuesto que, no creo que la mayoría lo sepa, pero igual Spotify tiene un programa para estudiantes. Sí, algo yo había oído de eso. Ajá, ajá. Sinceramente, no me puse a checar los costos de eso, de Spotify específicamente, pero sí, me llegó un mail, porque antes de la cuenta familiar estaba registrada en mi correo, entonces me había llegado un correo de Spotify avisándome que ya iba a salir un plan para estudiantes, y como yo soy el, como el encargado de la cuenta familiar de Spotify, pues pensó que yo tenía hijos, entonces me estaba ofreciendo ese paquete. Oye, ya lo chequé. Dice que para Spotify, tienen los estudiantes unas gratis, y después, bueno, de premium, y después solo cuesta 57 pesos al mes. Ahí está. Por uno. Por una persona nada más. Por una persona. Ok, ok. A ver, platícanos cómo, cómo trabaja Spotify y Apple Music. Uy, bueno, son muy, son iguales, pero al mismo tiempo son muy distintas en varias cosas, y es el motivo principal por el que yo me gusta usar Apple Music cuando estoy trabajando, cuando estoy en lo mía. Lo padre de las dos es que Spotify, como mencioné hace ratito, compró una red de podcast y está lanzando muchísimo contenido exclusivo. Por ejemplo, creo que tienen un trato con la familia Obama, entonces han sacado podcast con los Obama. Hay uno de Michelle Obama, hay uno de Barack Obama con Bruce Springsteen. Sí, Bruce Springsteen. Springsteen, Springsteen, perdón. Bruce Springsteen. Luego, ¿cómo se llama? Está eso. Y la verdad, el contenido en general es muy similar, ya es muy poco lo que varía en eso. Lo principal, que es lo que a mí me jaló Apple Music, es la calidad de sonido, porque anunciaron hace unos meses que iban a estar mejorando la calidad de sonido del streaming. Entonces, si lo estás escuchando en una, ¿cómo se llama? Conectado al internet, va a mejorar muchísimo más la calidad del sonido. Entonces suena más, claro, suena muchísimo mejor, no sé cómo describirlo, la verdad. Y hay, por ejemplo, como yo antes, era el que pagaba todo lo de Spotify, porque no era cuenta familiar, era mi cuenta personal, pagar como ciento y tantos pesos, creo que eran ciento y diez pesos, cien pesos, este, por un mes. Y ahorita que estoy pagando cien pesos por tres meses, y luego puedo aplicar para el descuento estudiantil, la verdad es, Apple Music me parece muchísimo mejor, y más por la calidad de sonido. Igual, cabe recalcar que Spotify anunció lo suyo, pero no ha salido, y lo anunciaron como por ahí de marzo, abril de este año. Ok. Ahí me surgen muchas dudas. Entonces voy a intentar responderlas bien. Para no variar. En Spotify, necesitas internet en un primer momento, pero después sí puedes quedarte sin internet y escuchar tus cosas, ¿no? En las dos plataformas puedes descargar tu música, que qué bueno que lo mencionaste, porque se me olvidó mencionarlo, Nelly. En las dos plataformas puedes descargar tus playlists, puedes descargar tu música. En Spotify puedes descargar tus podcasts. Y aquí hay algo bastante interesante también. Puedes tener una cuenta de Spotify gratis, pero vas a estar escuchando anuncios cada cierto tiempo. Y no puedes controlar el orden de tu música. Entonces a fuerzas todo va a estar en aleatorio. Ok. Y te va a tocar, bueno, puede tocarte un día country, luego un placer. No, 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 no. Puedes escuchar de tu propia librería, pero. Pero no controlas el orden, no haces una lista como tal, no haces un kit. Sí, tú le pones play y saber que te sale. Ok. Oye, y ahorita que decía, Nelly, de las plataformas que mencionaste hace rato en video, que nos faltó preguntar, ¿todas se puede descargar con este material para que lo vea? ¿Posteriormente? Por suerte, sí. Había una época en la que no, pero ya todas se puede descargar algo. Bueno, se puede descargar el contenido. Ok. Depende mucho del contenido, pero sí, punto de Netflix, todas las series producidas por ellos o transmitidas. Bueno, todas las series originales de Netflix sí se pueden descargar, más unas adicionales. Este, que depende de los tratos que tienen con el estudio. En Amazon Prime se pueden descargar todas, según yo. En HBO Max sí se pueden descargar todas, porque todo es el contenido de HBO. Bueno, de Warner en general, perdón. En Disney Plus también se puede descargar todo. Y Star Plus no lo he probado, pero yo supongo que va a ser igual que Disney Plus. Ok. Oye, y hace rato mencionabas que había ventajas y desventajas en cada plataforma. Para ti, ¿qué desventajas pueden tener? Ya sea de música, de video, este, porque no sé si para ti, a lo mejor la desventaja sea el contenido que a otros no les afecta. ¿Qué crees tú que esa desventaja o ventaja? Creo que en general la desventaja más grande de unas contra otras es el precio. Ajá. Y el contenido, porque hay plataformas en las que el contenido no le pertenece, es decir, hay contenido que le pertenece a la plataforma y contenido que no le pertenece, entonces te arriesgas a que ya no esté esa serie o película que tanto te gusta. Cierto. Oye, sí es cierto, de repente una serie y cuando la quieres volver a ver ya te la quitaron. O cuando la recomendaste ya no. Sí, eso ha pasado muchísimo y más en Netflix. En general en Netflix es lo que más me ha pasado. De hecho es más, ahorita Netflix hizo un trato con Sony para poner todas las películas de Spider-Man ahí, tanto las viejitas. Sí, viejitas las de Sam Raimi, las de 2001. Ya ibas a decir que de nuestra época te vi. No, porque son de mi época. Son de cuando yo era niño. Y de 2001, me quiero morir. Según yo si era de 2001, no me acuerdo al 100%, pero están en, están esas, están las del 2000, 2011, 2012, creo, las de Andrew Garfield, y están las más nuevas ahí. A Disney no le encantó ese trato, entonces ya renegociaron eso con Sony. Y creo que a partir del próximo año, creo, no sé 100% seguro, van a estar esas películas en Disney+. Es que lo que sí creo que le debemos de agradecer a Netflix, es que fue el que comenzó con todo esto. Sí, y lo más gracioso es que este Netflix no empezó como servicio de streaming. No. No, Netflix. Yo cuando lo conocí, vivía yo en Estados Unidos y empezó mandándote la película por correo. O sea, tú pagabas una mensualidad y tenías derecho según lo que pagarás a una película o a dos películas o a tres películas. Entonces te llegaba por correo y las regresabas por correo. Sí, justamente así había empezado todo. Y lo más gracioso es que Netflix mató a Blockbuster, pero hubo un momento en el que le ofrecieron a Blockbuster comprar Netflix y pues. Y dijo. No existe Blockbuster. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, dijeron que eso no es el futuro, que eso para qué. Y pues ya no hay Blockbuster, solamente queda uno y está en un pueblo allá en Estados Unidos. Exacto. Oye, y hablando de comparación de precio de música, ¿cómo andan de precio? Ay Dios, sé que el plan familiar en el que yo estoy en Spotify creo que es de 250 pesos al mes y son cuatro familiares. Ah, creo que sí, como si. Y en. Sí, son como 250 pesos y en Apple Music son creo que 150 pesos, una cosa así al mes también. pero muy importante por tratarse de estudiantes podrían conseguir buenos descuentos. Sí, sería solamente para una persona y recibes un descuentazo que la verdad sí ayuda muchísimo y más como estudiante. Sí. Oye, ¿y tienes que demostrar que eres estudiante o confían en lo que digas? Ah, no, 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 si, en el caso de Apple Music sí, yo, yo estaba viendo cómo funciona eso, te piden checar que sí estés registrado en una lista de universidades, te piden tu correo institucional y creo que también tu credencial, una foto de tu credencial. Yo he llegado solamente hasta la parte del correo, este, pero sí, y es porque no quiero ligar mi correo institucional con mi cuentas privadas. Ok. Este, y más ahorita porque como es mi último semestre de la universidad, no quiero que me bloqueen la cuenta del correo. Eso te iba a preguntar, o sea, me imagino que esto también ha de tener un, un, un vencimiento en el momento en que dejas de ser estudiante. Sí, sí, yo en el momento que dejas de ser estudiante ya, pues, caput y, y ya tienes que pagar el precio completo. Y es más, hasta está, estaba leyendo justamente, ya llega al punto en el que leo parte de las políticas, de los contratos que nadie lee. Ajá. Y sí dice que a partir del momento que ya no seas estudiante, que ya no aplica para ti eso, entonces vas a tener que pagar, ¿cómo se llama? El precio completo, como, pues, como cualquier persona. Oye, Daniel, y generalmente, en este tipo de empresas, no de empresas, más bien de plataformas digitales, ¿hay un plazo mínimo de contratación? ¿O puedes empezar y, y cuando quieras darte de baja, te das de baja? ¿Cómo funcionan generalmente? Generalmente, lo que hacen es que te cobran, por ejemplo, en Netflix, que se cobra mensualmente, realizan el cobro a tu tarjeta o a tu cuenta, y te lo dan ese mes, en el plazo del mes, y la cancela, ya después de que la pagaste, puedes seguir accediendo al contenido, pero el siguiente mes ya no. Por ejemplo, creo que de los ejemplos más grandes que se me ocurre ahorita es, yo el año pasado compré la suscripción equivocada de la Fórmula 1, compré la versión básica, entonces no podía ver las carreras en vivo, y me cayó el 20 a la semana, las dos semanas, entonces la cancelé, pero como ya la había pagado, no tenía acceso a todo el contenido que estaba en la aplicación. Ok. Pero así es, así funciona con la mayoría de las plataformas actualmente. Se puede, ah, perdón. No, sí, que son como más amigables de lo que antes era, por ejemplo, el teléfono. Tú contrataste a Telmex y te decían, por lo menos un año forzoso, aquí son muy amigables porque confían que realmente te va a encantar su contenido, y que vas a seguir pagando. Ah, no, y además aquí hay algo muy importante, hay unas que te ofrecen, este, ¿cómo se llama? Pruebas gratis, y es, son pruebas de una semana, y ya tú lo pruebas durante ese plazo, si te gusta, pues ya registraste la tarjeta y te lo cobran, y si no te gusta, pues cancelas tu membresía, y no te habrán cobrado nada. Ok, buenísimo. Oye, Dani, y por ejemplo, en el caso de que pagas el anual, y lo cancelas, ¿te regresan el dinero? ¿O quién sabe ahí qué pasa si pagas el anual y cancelas? Según yo, si lo pagas, ya lo pagaste, y ya quedó, sí puedes mandar un correo al soporte para aclarar la situación, en caso que haya sido un, ¿cómo se llama? Que se haya comprado sin querer, o tú no hayas aprobado el cargo, de que, lo que sé, mi hermano agarró mi tarjeta y decidió comprarse, este, Paramount Plus, este, yo sí puedo mandarlos un correo y decirles, oigan, échenme la mano, y, pues ya ves qué termina pasando ahí, pero no sé si te regresan el dinero en general. Ok, ok. Dani, decías también, de algunas plataformas digitales, de audiolibros. Solamente hay una que yo conozca, que es súper, hiper, mega guau, que es este, Audible, por mala suerte la intenté contratar aquí en México, y no está disponible como tal, se supone que por tener cuenta de Amazon, y Amazon Prime ya tienes como acceso a la plataforma, pero tienes que pagar, de como una membresía adicional para, para esa plataforma específicamente. Ok. Pero además de tener audiolibros en general, como, lo que sé, como los de Harry Potter, también tienen contenido exclusivo. Ok, guau, hoy, ojalá si estuviera. Sí, sinceramente estuve a esto de contratarlo por, ¿cómo se llama? Porque sacaron como una serie de audio, no como tal un podcast, pero más o menos de ese estilo, que ya la verdad el autor me gusta muchísimo, y dije, sabes que lo quiero escuchar, lo quiero escuchar, y no lo pude escuchar, porque pues, no ha salido aquí como tal, y la verdad, porque no sé si me vayan a cobrar extra, porque creo que están en dólares, pero, sí, igual está disponible esa, por si lo quieren probar. Ok. Es que hay muchas que no conocemos, bueno, yo me voy enterando poco a poco, y por gente que lo recomienda, si no, y yo creo que es tanta la variedad ahora, que te puedes perder muy fácilmente, que no sé si les pasa, que aunque tengas 80 canales, de repente le cambias y sientes que no hay nada que ver, que, entonces, no sé si sea yo, pero creo que hay veces en que el tener tanta variedad también te satura. Sí, sinceramente sí tiende a pasar. Entonces, no sé, bueno, lo que ayuda también es que estas plataformas, así como tienen, podcast, que son muy interesantes, que pueden ser científicos, que pueden ser de temas, perdón, de temas especializados, también hay documentales, hay algunos programas que pueden ser súper interesantes, pero, si no te recomiendan, a veces no es tan fácil, ¿no? No, estoy de acuerdo. Dani, y finalmente a lo tuyo, videojuegos. Ahí sí no voy a tener una pregunta, porque no voy a entender nada. Nada. Sí, no te preocupes, igual es, no es tan nuevo acá, pero sí no es, no es tan conocido como Netflix, o ya tiene un mercado más como específico, creo que sería lo correcto. ¿Cuánto te cuesta, también es mensual o qué? A ver, sí. Yo, el que yo tengo es, está curioso, yo, bueno, la membresía que yo tengo es algo que se llama Xbox Game Pass Ultimate, que para todos los que han tenido Xbox, o conocen el Xbox, saben que tienes que pagar por un servicio para como, jugar en línea, con varias personas. lo que yo pago me viene incluido ese servicio, y además tengo acceso al catálogo amplio de videojuegos, y no solamente es en mi consola, también es en mi computadora, y pues próximamente ya va a ser en los teléfonos, por suerte. Pero lo que yo pago al mes, por esa plataforma, son, son 200 pesos, sí, 230 pesos. Ok. Que equivale a bajar todo lo que quieras jugar, todo lo que quieras hacer, y un, por ejemplo, si yo comprara un juego, de video, uno, aproximadamente, ¿cuánto cuesta? No, actualmente tienen como 1700 pesos, 1600, 1700 pesos. Ok, para saber entonces, 230 por 10, 2300, y 4760, me saldría, juego y medio, por jugar todo lo que yo quiera en un año. Y tienes acceso a esos juegos que venden, también? Depende si tienen un trato con, con Microsoft, porque por ejemplo, ahorita lo que están haciendo, si están lanzando como, ¡Puuh! Ay, saludo. Gracias. Perdón por hacer una cerca del micrófono. Yo, bueno, si tienes acceso a los juegos que sean como, parte de los estudios de Microsoft, este, a juegos de estudios independientes, que están sacando, juegos de estudios grandes, como lo son, este, como el estudio que hacen los de FIFA, que no solamente hacen los de FIFA, hacen muchísimos más, pero sí, básicamente tienes acceso a esos juegos, y lo mejor es que cuando van a quitar uno de la librería, le llega un mensaje, una notificación, y te dice, oye, vamos a quitar este juego, te ofrecemos un descuento del, creo que es del 20%, 10%, y ya por si lo quieres comprar antes que se vaya. Eso está buenísimo. Sí, está, está muy, muy bien, y tienes, creo que el catálogo es más de 300 juegos, una cosa así, entonces, pues no tienes, pasa lo mismo que con Netflix y las demás, este, ya no sabes ni qué jugar, porque tienes acceso a una gama enorme de juegos. Entonces, en una familia, digamos, que de plataformas digitales, por lo menos estarías diciendo unos 500 pesos mensuales, si nada más decidieran una de música, una de, una de video o series, y a lo mejor algo de, de videojuegos, o si se pudiera, de eventos deportivos. Sí, creo que, creo que con 500 pesos, apenas te alcanzaría para tres de esas, cuatro. Sí, 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 no, por eso dije, o videojuego, o, o, pero digamos que actualmente ya es muy, 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 muy normal la de video y la de música. Sí, esas siempre van a ser las más comunes, o sea, mínimo van a tener Netflix y Amazon Prime, y es porque, algún miembro de la familia tiene Prime para sus compras en línea. Exacto. Este, la más común creo que es Spotify, aquí en México. Sí. Y ya 500 pesos, y si quisieras videojuego, o evento deportivo, entonces ya te irías igual, por lo menos como a 700 pesos. Sí, sí, mínimo como a 700 pesos. Ok. Pero vuelvo a lo mismo, Nelly, no es tanto, estaba checando, por ejemplo, Skype, que tenga todo, que tiene los canales de música, eso, te sale 924. Sí, la verdad es que yo creo que todas estas plataformas digitales, han sido, eh, de buenos precios, y sobre todo Gabi, muy amigables con que nunca se te pasa el precio, o sea, que realmente son respetuosas de su precio, y que puedes cancelar cuando quieras. Las veo buenas opciones. Sí, claro. Oye, Dani, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo. Entonces, antes, antes de que nos corten, porfa, 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 danos un consejo que te haya dado en la vida, y te haya servido, o que sea de ti para nuestros jugadores. Básicamente, creo que lo, lo mejor es como pensar, y es más por experiencia actual, pensar en qué si necesitan realmente, o qué cosas si les hace falta, y que lo compren, y si se lo pueden ahorrar, que se lo ahorren, y ya en el, en el caso que se quieran comprar como, su regalo de, pues de mí para mí, o de hacer su regalo, pues que aprovechen ese dinero ahorrado, y que se lo compren. Ahorren lo más que puedan, y ya. Me gusta. Y ahí sale su lojito. Lo más que puedan. Sí, y me encantó eso de que, piensen y analicen, qué es lo que necesitan, si no es lo que quiero, es lo que necesito, lo que más me conviene, ¿no? Sí, porque generalmente compramos cosas que no nos sirven para, pues para nada, que lo vimos en una tienda, y dijimos, yo quiero eso, y pues, ya nadie escribe con una pluma, aunque esté bonita la pluma, y tenga como una carita feliz, ¿para qué quieres una pluma? Va a haber más de ese estilo. O dentro de una pluma carísima, o una, este, de papelería de 10 pesos, las dos pintan igual. Entonces, sí. Sí, mejor pensar en qué es vital y qué no, y ya después, te das el ojito. Muy bien, Dani. Tanta información, y Gaby, listos para despedirnos. Claro que sí, amiga, ya saben, acuérdense que estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en el 1670 de la M, nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Facebook, estamos en la jugada financiera, Radio Anáhuac, acuérdense. Así es, si nos quieren escribir un correo, es preguntando aquí los datos de Dani, es jugada financiera, arroba anáhuac.mx. Gaby, hasta la próxima semana, Dani. Amiga, un placer. Muchísimas gracias por toda la información. Gracias por haber estado con nosotros. La jugada financiera, entrenamiento de bolsillo, volverá el próximo martes. Con Gaby González, y Nelly Rueda. En el 1670 AM, Radio Anáhuac. Mientras tanto, síguenos en Twitter, en arroba la jugada financiera, y en Facebook, en la jugada financiera. O si prefieres correo electrónico, jugada financiera, arroba anáhuac.mx. Amplía tus sentidos.